El día en que yo te conocí Tú me dijiste te quiero yo a ti Y sin dudarlo mi corazón Una por una tus promesas creyó Sin embargo tú me engañabas Y tu cariño a otra le dabas Hoy por eso pongo en tus manos Los secretos de esta receta Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita No te quiero causar confusión Esto no es para tu digestión ¡Esto va! A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda, yo ya no te quiero ¡Branco y negro! Sin embargo tú me engañabas Y tu cariño a otra le dabas Hoy por eso pongo en tus manos Los secretos de esta receta Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita No te quiero causar confusión Esto no es para tu digestión ¡Esto va! A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda, yo ya no te quiero Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita Pon calabacita en chilito verde Parto un pepinito en rebanaditas Exprime un limoncito gota a gotita Y para rematar ponle salecita A tus ojos, directo a tus ojos Por ser un mentiroso embustero A tus ojos, directo a tus ojos Y recuerda, yo ya no te quiero